Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El flamante ganador de los premios The Best, el GOAT del fútbol mundial, Leo Messi, sigue sin despejar las dudas sobre dónde va a jugar la próxima temporada. Algunos afirmaban que tenía la renovación hecha con el PSG y resultó ser una cortina de humo. Y otros informan que lo tiene todo atado con el Inter de Miami para jugar en la Liga de Estados Unidos el próximo verano. Atención a esta noticia bomba de última hora desde París. Una fuente deportiva gala muy importante y muy cercana al PSG acaba de informar que Messi ya ha tomado la decisión de dónde va a jugar la próxima campaña. Y es una sorpresa que nadie esperaba. La misma fuente asegura que Leo acaba de tomar la decisión de volver al Barça la próxima temporada. Su familia fue clave en la toma de esta decisión. Leo Messi eligió la felicidad de su familia por encima de todo y de todos. Y la misma fuente Bahamas afirma que el GOAT argentino firmaría por el Barcelona para las dos siguientes temporadas para ser luego embajador del club. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pusar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Chau. ¡Oh!